Continuamos cara a cara con el periodista Marco Sarana en Zona 3, 91.5 FM. Cara a cara estamos platicando con el licenciado Marco Antonio del Toro sobre esto. A ver, Marco, entonces el sábado en la marcha ustedes pusieron unas mesas, la gente firmó, entiendo que se juntó, se reunió un buen número de firmas. ¿Era necesario que la gente firmara para esta solicitud de amparo? Mira, no, pero yo creo que el hacer que la gente, el ponerle a disposición un mecanismo de defensa de sus intereses a la gente, me parece valioso. El que no sea un amparo que presenta solamente una agrupación, sino el que se sume sociedad civil, te hace partícipe de una acción en defensa de tu familia, de la seguridad del estado, e incluso para los propios tribunales va a tener un efecto el que un número tan cuantioso de personas que en un solo día se acercaron a las personas. ¿Cuántas personas te firmaron? Dos mil trescientas doce. Y están perfectamente identificadas. Perfectamente. Y la solicitud de amparo va firmada por esas dos mil y pico de personas. Es correcto, además de la asociación que estamos ahorita conformando de Abogando por Jalisco, que todo lo estamos planteando en la página de Facebook de Abogando por Jalisco, ahí se le puede dar seguimiento al amparo, a los informes que rindan las autoridades, etcétera, etcétera. El objetivo de esto es, tiene varios ángulos. Por un lado, desde un punto de vista del ejercicio de la profesión de abogado, implica que los abogados nos comprometamos con la sociedad, que creo que es algo que en sí mismo ya tiene un valor. Para los jóvenes abogados esto fue una experiencia extraordinaria. Sí, porque se presume, se asume que desafortunadamente el medio de la justicia de México es un medio muy corruptible, fácilmente corruptible. Donde no nos olvidamos a veces de lo que es la aplicación de la justicia. Estoy completamente de acuerdo contigo. Mira, en México estás perfectamente en aptitud de desarrollar el ejercicio de la profesión de manera limpia y obtener resultados favorables. Y eso se debe de permear en todos los ámbitos y todos los ángulos que tiene el ejercicio de la profesión. Esta es una manera de hacerlo porque es luchar por un ideal. Eso, adicionado a la extraordinaria respuesta que recibimos de la sociedad civil, pues nos genera el compromiso de luchar por esta demanda de amparo de manera técnica, ingeniosa, talentosa, para llevar esto a un resultado que sea forzosa y necesariamente favorable para los intereses de la comunidad de Jalisco. Ahora, veíamos que de alguna forma la solicitud o esta parte se cerró con la marcha y con las firmas. O sea, hay algunos de los comunicados que leíamos en tu muro de Facebook decían eso, ¿no? O sea, muchas gracias, pero ¿a qué sigue? O sea, ¿ya se presentó la solicitud? No. Mira, ahorita estamos terminando de constituir la Asociación Civil de Abogando por Jalisco. La demanda la van a presentar Sociedad Civil y la propia Asociación Civil, de tal suerte de que la estaremos presentando a más tardar el próximo lunes. Estamos trabajando a marchas forzadas, haciendo análisis de tratados internacionales, jurisprudencia de nuestra Suprema Corte, doctrina de autores relevantes. Hemos analizado todo lo que son partidas presupuestarias. O sea, como abogado no estás solo en esto. No, 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 no. Hemos conformado un equipo padrísimo en donde, como te decía antes del corte, muchas veces somos muy dados a reunirnos con amigos, ser críticos de muchas situaciones. La plática de café que termina con grandes soluciones que no se llevan al terreno de los hechos. Aquí dimos un brinco a ese tipo de situaciones y conjuntamos un grupo de despachos y de abogados muy reconocidos en la entidad, que salimos de esa plática de café a arremangarnos y realmente ponernos a trabajar en pro de la sociedad. No tenemos el más mínimo interés partidista, no tiene ninguna connotación política. Leíamos un mensaje, no solo no hay un interés partidista, pidieron que no interviniera ningún político ni aspirante a político. Claro, porque de otra manera esto perdería la razón de ser. Pero es muy tentador, ¿no? Para algún político, para algún candidato en este momento, ¿no? Sobre todo los candidatos de oposición. Obviamente que sí. Ahora, estamos cubriendo a todos los sectores políticos en la demanda de amparo, porque, vamos, están todos los municipios de la entidad como autoridad responsable y nos tocarán, entonces, de todos los partidos. Aquí es un tema totalmente apartidista, es una forma de coadyuvar. No te digo que esta va a ser la solución mágica para la seguridad en el Estado, pero te aseguro de que va a ser muy revelador. El análisis presupuestal, cómo se han aplicado, si todas las plazas están realmente ocupadas para temas de seguridad, si no se han desviado plazas para otras áreas de gobierno, todo este tema de protocolos, coordinación, todo eso va a ser muy interesante a la luz de los informes justificados que vamos a estar difundiendo también a la sociedad civil. ¿El proyecto ya está? ¿El proyecto de la solicitud de amparo? Sí, bueno, ya tenemos un proyecto, todavía nos falta afinarlo. Porque es mucha chamba, o sea, te estás metiendo en cuestiones administrativas, en cuestiones de organigrama, cuestiones de funciones, cuestiones constitucionales incluso, ¿no? Sí, ha sido un trabajo, de verdad, Pablo, pues muy, muy, muy preciso en cada uno de esos rubros que comentaste. No podemos presentar una demanda de amparo limitada, sin sustento suficiente. Entonces, ha habido una participación muy activa de muchas personas haciendo análisis de tratados internacionales, haciendo análisis de presupuesto, analizando la misma prensa que la estamos invocando en la demanda, como hecho notorio, respecto de todas aquellas declaraciones públicas que se han dado y los efectos que tienen con relación a seguridad pública. Por ejemplo, el que se haya dicho que la gente no salga de sus casas, pues parecería como una especie de suspensión de garantías de facto y sin haberlo realizado desde un punto de vista constitucional. ¿Jurídicamente hablando eso es impensable, pues? Pues no te diría impensable, es razonable desde un punto de vista administrativo, pero no tiene el menor sustento jurídico y la autoridad solo puede hacer lo que la Constitución y las leyes le permiten. Estamos revisando cada una de las actuaciones. ¿Cuándo hablas de que fueron vándalos? No, bueno, ahí yo te diría que eso, eso sí me parece político y no me parece correcto. No puedes hablar de vándalos cuando la realidad es que hemos tenido ataques en donde perdieron la vida 15 miembros de la Fuerza Única a través de una emboscada con el más alto poder. No podemos hablar de vándalos cuando las precedentes de este último bloqueo obedecen a los muertos en Ocotlán, por ejemplo. Ni podemos hablar de vándalos cuando fue perfectamente orquestado y en distintos puntos. No fue algo que resultó como de una especie de combustión espontánea. Surgieron orquestados en puntos concretos de distintas partes del estado, en distintas partes de la ciudad de Guadalajara y necesariamente obedecieron a instrucciones de una organización criminal. Entonces, tratar de minimizar el problema a que se trata de vándalos me parece desafortunado. Ahora, ¿qué sigue en términos de tiempos? Porque tú dices que esto se presenta en una primera instancia, ¿no? Correcto. Mira, los pasos a seguir van a ser presentación de la demanda, análisis del juzgado para su admisión, en su caso su admisión, actos seguidos se le requerirán informes justificados a todas y cada una de las autoridades responsables. Cada autoridad será notificada y tendrá que rendir su informe. A propósito de los informes y dependiendo del contenido de los mismos, nosotros podremos, en su caso, ampliar la demanda de amparo, ya conociendo más datos de los que esté proporcionando la autoridad. Y posteriormente, transitaremos por el periodo, puedes ofrecer pruebas en amparo, llegar a una sentencia de amparo y, en su caso, un recurso de revisión, que no tengo duda de que es muy factible que termine este asunto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero tú estás hablando de mucho tiempo, ¿no? O sea, son procesos muy largos. Es un proceso que toma los tiempos judiciales, pero que va a tener resultados dentro del mismo. Mira, el simple hecho de que las autoridades tengan que rendir informes justificados y que estos se difundan a la sociedad, ya va a tener un impacto. A lo largo del juicio habrán resultados menores. La gran resolución vendrá probablemente en un año y medio, cuando estemos ya en la Suprema Corte, resolviendo este asunto. Pero tendremos, por ejemplo, a nivel municipal, otras autoridades. Pues mira, cambiarán las autoridades, pero sigue la permanencia de la autoridad. ¿Vas contra la institución o contra las personas? No, 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 respecto a la institución. Y si hay problemas con relación a las personas, pues seguirán las responsabilidades correspondientes. Y eso no importa con el tiempo que transcurre. Bueno, antes de pasar a revisar, si me permites, la parte, digamos, institucional, porque una de las razones de ser del Estado es la seguridad de los habitantes, las instituciones México históricamente han fallado. Te llama Carlos Hernández y te pregunta, digo, algo que seguramente se pregunta a mucha gente, si todavía estás recabando firmas, si todavía se puede alguien sumar, ir a firmar la solicitud de amparo, ¿cómo hacerla? Perfecto, sí, esa pregunta nos la han venido realizando. El día de hoy vamos a subir en la página de Facebook de Abogando por Jalisco, un domicilio en donde se pueden recabar firmas todavía, para que todos nos comprometamos con nuestra sociedad. A Carlos yo le agradezco su pregunta, me parece oportuna, y creo yo que el hecho de que tú firmes una demanda de amparo te hace partícipe de ese evento, te obliga a darle seguimiento, te interesa hacerlo. Y está al pendiente de lo que están haciendo ustedes, los abogados. Claro, yo firmé, pues no quiero, si firmé yo una demanda de amparo, quiero saber qué pasó con ella, y por eso vamos a ser muy puntuales en informarles. Y con esto de que cada persona que firme queda perfectamente identificada, y en el momento de la solicitud aparecerá su nombre en la solicitud de amparo, ¿no? Naturalmente que sí. De hecho, fíjate que para darle certeza, credibilidad a esto, que se realizó el sábado, nos acompañaron varios notarios públicos que gratuitamente donaron su tiempo, y se pusieron también la camiseta para apoyar en esta causa, que es de todos. Pedías una identificación. No es necesario para amparo, es necesario únicamente nombre y ambos apellidos. En amparo no se requiere de una identificación. Bien, vamos a hacer una pausa, Marco, si me lo permites, regresamos, y platicamos de esto, de las obligaciones del Estado, y por qué están tan cuestionadas las instituciones en nuestro país. Platicando con el licenciado Marco Antonio del Toro, esto es Cara a Cara, regresamos.